Tras recibir varias denuncias por parte de la ciudadanía y después de realizar las respectivas investigaciones, la Policía Nacional logró capturar a cuatro ciudadanos que se dedicaban al expendio de droga en el centro sur y valles de la ciudad. Los ciudadanos se dedicaban también al robo a personas en una motocicleta color negra. Los sujetos que intentaban evadir a las autoridades fueron capturados en el interior de este vehículo con varias evidencias. A las celes del registro se le encuentra con el resto, con las ocho bloques de esta sustancia. Los cuatro ciudadanos ecuatorianos detenidos cuentan con varios antecedentes penales, entre ellos porte de armas y robo a mano armada. Encontramos varias tarjetas de crédito que obviamente no les pertenecen, un arma de fuego, de juguete, que obviamente pensamos que con la cual intimidaban para efectuar los robos. La policía también capturó a dos sujetos que se dedicaban al secuestro exprés en este taxi. Hemos venido recomendando desde hace varios meses ya que los dueños de los taxis verifiquen la identidad de las personas a las que entregan la custodia de sus unidades, puesto que nos han indicado que no son los dueños de las unidades, sino que están entregando en arriendo a los conductores. En este caso, en cambio, la Policía Nacional encontró en poder de los sospechosos dos armas de fuego y dinero en efectivo. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro.